Master Short Hola, bienvenidos a Master Short Con ustedes el gran chef Felipe Ferragómez Y nuestro adorado Chef Víctor ¿Cómo estás? Y nuestra queridísima Perrísima Karime ¿Saben qué vamos a terminar? ¿De qué? Una bomba short Esta es una bomba Suavecito para abajo Para arriba Los ingredientes para la bomba short son Discuits De melada Llena de cacao Merengues Cerezas O fragüesas Uvas Appleberries Y un toque de pistache O y su defecto a la luz Para cocinar esta deliciosa bomba short Necesitamos huevos ultramamados Y bueno Tengo una fuerza cañona para De molesto, de galletas Es un tritito Vamos con todo Para hacer una cama ¡Oh! ¡Oh! ¡Critura, Karen! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Una de las recetas que más me sirvieron para conquistar son las cuentas italianas ¡Oh! Le añadimos un toque extra más ¿Qué toque? ¡Tarán! ¡Eeeeh! ¡Chupito de tequila! ¡Bufi! 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 Señora, en casita, también ustedes si quieren pueden hacer esto! ¡Ay sí! ¡Amenice el postre con un tequila! ¡Con un shot de tequila! ¡Van a precopiar en casita! ¡No el amarillo! ¡No el amarillo! ¡No el amarillo! ¡Ahí está! ¡Bufi! ¡Bebe esta copa! ¡Bebe esta copa! ¡Bebe esta copa! ¡Si tú la bebes tú serás amigo nuestro! ¡Y nunca más te olvidarás! ¡Aule! 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 ¡La vista no es el amor! ¡Aule le falta esto! ¡Vamos a montarlo! Vamos a montarlo, con un vasito ¡Basito! Y ahora la nariz ¡Aule! ¡Nooo! ¡Aule! 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 ¡Basito! ¡Aule! ¡Muy de pistachio! ¡Y un toque! ¡Muy de pistachio! ¡Al congelador! ¡Aule! ¡Vale! ¿Cuánto se puede dejarlo, cariño? media oreja media oreja ha quedado bonito bueno y despues de media oreja a ver como queda la forma short ha quedado la congelada esta linda estan listos esto fue y si les gusta lo que veis ay se terminó el video no se preocupen perrecimos den click aquí y suscribanse al canal de MTV para ver muchos videos listo? ya se suscribieron? dale click ya!